Ven a mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Yo te lo juro por mi honor Te adoraré Cómo me falta tu querer Si un instante separado estoy de ti Ven te lo ruego por favor Que esperándote estoy Solo una vez Platicamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad De no tardes mucho Por favor Que la vida es de minutos Nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad Que la vida es de nuestro Solo una vez, platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin, con tanta sinceridad, pero no tardes mucho, por favor. Que la vida es de minutos, nada más, y la esperanza de los dos, es la sinceridad, sinceridad. Gracias por ver el video.